Más de un centenar de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación y otros funcionarios de la Fiscalía rindieron un homenaje póstumo a los tres agentes del CTI asesinados por hombres al mando de alias Guacho. Desde las nueve de la mañana, frente al monumento de los funcionarios caídos en el cumplimiento del deber, la Fiscalía rindió homenaje a los tres investigadores y compañeros que ayer fueron asesinados por hombres de la disidencia de las FARC al mando de alias Guacho. Los despedimos desde lo que fuera su casa y su familia con un sentimiento de inmensa gratitud por las horas y los días que dedicaron al servicio de nuestro país. Más de 45 años de experiencia sumaban los tres agentes del CTI que a lo largo de su carrera fueron merecedores de diferentes reconocimientos. Su ausencia nos da fuerza para permanecer de pie en defensa de los derechos de los colombianos. Willington Alexander Montenegro, técnico investigador 4, nació en Pasto el 24 de abril de 1974. Era abogado de la Universidad de Nariño. Ingresó a la Fiscalía General de la Nación en el año 1993 como auxiliar de servicios generales. A sus 43 años hacía parte de la red de formadores de la entidad y fue uno de los hombres que participó en la investigación de la masacre de Guaitrilla, Nariño. Yair Alfonso Montenegro Galindres, de tan solo 29 años, nació en Pasto el 3 de enero de 1989. Se vinculó a la Fiscalía el 1 de enero del 2012 después de la transición del DAS a la entidad. Se desempeñaba como técnico investigador con especialidad en explosivos. Douglas Dimitri Guerrero Medina, nació en Pasto el 5 de diciembre de 1979. Ingresó a la institución el 2 de agosto del 2004 con el cargo de conductor. Por su buen desempeño, dos años más tarde obtuvo su ascenso a investigador como integrante de la Brigada de Emergencia y Guía Canino. Los agentes del CTI fueron brutalmente asesinados justo cuando ya regresaban a sus lugares de origen después de terminar su labor investigativa. Por fortuna, otros tres agentes del CTI y un fiscal que acompañaron esta comitiva se salvaron también de haber sido asesinados gracias a que se movilizaban en otro vehículo que iba más adelante y que no fue descubierto por los hombres de alias Guacho. Gracias.